Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally hacemos foco en los objetos de decoración y si está buscando inspiración para ambientar su hogar le mostramos algunos estilos que seguramente serán de su agrado. La cerámica vuelve y lo hace con fuerza y se ha convertido en una de las tendencias más buscadas en decoración de interiores. Su material de lo más versátil se adapta a cualquier estilo desde el más romántico al industrial. Hoy en día los objetos de cerámica artística nos sorprenden y cautivan por sus variadas texturas gracias a la creatividad y la inventiva de manos artesanales enriqueciendo la decoración de los diferentes ambientes. Los objetos de cerámica artística volvieron recuperando su magnetismo totalmente renovados y actualizados permitiendo ayornarse a los más variados estilos decorativos. Se reencuentran con su papel funcional que a una belleza y sentido práctico. Incluimos en esta presentación fuentes espejadas con bordes metálicos trabajados en relieve y algunos fanales que atractivos y relajantes aportan distinción, originalidad y luminosidad. Hasta la próxima semana.